Esa que yo conocí De mi cariño le di Esa hoy anda por la calle Y fallando sus pesares Con un aire muy feliz Regala caricia falsa Y a todos dice que sí Se olvidó de la decencia Y me corta la remesa Esa que yo conocí Esa que yo conocí Y a dónde le quedan mis suspiros Todo lo que ella ha tenido Lo bueno que ella ha vivido No ha vivido junto a mí Esa extraña la sonrisa Que de mi día ha perdido a mí Una grisa que anuliza Y a todos atemorizan Esa que yo conocí Chumba Y a todos atemorizan Y a todos atemorizan Y a todos atemorizan Esa que yo conocí Y a todos atemorizan A todos atemorizan Y a todos atemorizan Y a todos atemorizan Y a todos atemorizan Esa que yo conocí, a todo dice que sí Punto nomás, todo se acabó Punto nomás, todo terminó en que me llevo Esa que yo conocí, a todo dice que sí Esa negrita orgullosa, esa negrita antanera La mandolera ya no la quiere Y yo no la quiero a ella, te juro que no, que no Esa que yo conocí, a todo dice que sí Yo que me meta la ley 54, no lo voy a seguir así Si ella me quiere, la quiero Si ella me respeta, yo la respeto a ella Lo digo así Esa que yo conocí, a todo dice que sí Yo me encuentro aquí en dorado Y ahorita yo, yo, yo la vi Esa negrita está confiando A ver si me coge a mí, no me va a agarrar Esa que yo conocí, a todo dice que sí Oye, se puse a tocar el ruido Esa que yo conocí, a todo dice que sí Donde quiera que ella esté, yo a ella la voy a enseñar Que me respete señores, yo soy un pobre de verdad Tienes que respetarme Esa que yo conocí, a todo dice que sí Pero no me juegues a mí, porque este macho no le juega Las mujeres como tú, si menos aquí Esa que yo conocí, yo la conocí en la calle A todo dice que sí Yo la conocí en la calle Y le juro a caballero, que la saqué del bando Y sin ella yo me muero ¡Ey! Esa que yo conocí, a todo dice que sí Punto nomás, todo se acabó Punto nomás, todo terminó entre tú y yo Esa que yo conocí, a todo dice que sí Dios nos volvió ¡Apada por la calle! ¡ kiss! ¡aест! ¡baba por la calle! ¡ Hydra! ¡Dale, madele! ¡Jamalá ¡Apada por la calle! ¡Babe! ¡Am. ¡Tien! ¡Bado bien! ¡Dale, madele, 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 madeleome ¡Name de en Сегодня, maravill退, Esa que yo conocí, a todo dice que sí Esa que yo conocí, a todo dice que sí Esa negrita orgullosa, esa negrita altanera Tú, esa negrita no me quiere y esta noche, mira Me la llevo a ella, esa que yo conocí A todo dice que sí Punto nomás, todo se acabó Punto nomás, todo que sí, mente tu y yo Esa que yo conocí A todo dice que sí Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.